Un trabajador social es un profesional encargado de diseñar estrategias que buscan mitigar los problemas sociales a nivel comunitario, individual, familiar, incluso en aspectos de gerencia social, brindando también y garantizando en cierta medida el bienestar de cada uno de los usuarios que acudan al servicio en distintas áreas y o fundaciones como lo son el ICBF, la Fiscalía, el Departamento de Recursos Humanos, entre otros. Un trabajador social orienta, acompaña y recibe los problemas que aquejan y acomplejan el diario vivir de las personas en situaciones y en contextos familiares, grupales, sociales y comunitarios, extendiendo un abanico amplio de posibilidades y estrategias desde las instituciones en las que nos encontremos, ya sea en el ámbito clínico, empresarial, organizacional o en fundaciones. Si te apasiona servir, ayudar y recibir a las personas que necesitan de profesionales como tú, no lo pienses más, estudia trabajo social en UPB.